Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como ya les había informado en el segmento anterior de la presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, hoy contamos con la rosa presencia de tres destacados periodistas dominicanos que representan tres generaciones. Tenemos a Anibelca Rosario Rosario, quien además es miembro suplente de la Junta Central Electoral, el doctor Adolfo Salomón y el licenciado Percio Maldonado, este último presidente de la Asociación Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario. Y vamos a hablar con ellos sobre la política de comunicación del gobierno que ha sido objeto de muchas críticas en la opinión pública nacional. Buenas noches, jóvenes, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se podría definir la política de comunicación del gobierno? ¿Realmente existe una política de comunicación del gobierno? Las damas adelante, ¿no? Primero. Claro, claro. Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación. Y entiendo que al momento de usted hacer su pregunta, pues, inmediatamente sugirió al menos la respuesta con la que yo me identifico. Creo que el mayor problema del gobierno en este momento tiene que ver con su política de comunicación, la manera de comunicarse con el ciudadano, pero que se resume en que no tiene política. Y como no tiene política, como no tiene un plan, como no tiene una estrategia para mantener ese contacto, en este caso con los dominicanos, pues, evidentemente es como un traspiés tras otro y que no solo se expresa en la comunicación externa, en la comunicación hacia afuera, sino también en su propia comunicación interna, lo que se supone deben discutir los funcionarios respecto a equitema antes de airearlo públicamente. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la verdad no tengo las herramientas para responder en ese sentido, porque en el equipo comunicacional del gobierno hay gente que evidentemente no sabe de eso y que tiene puestos importantes, pero también hay gente que sí sabe de eso y que tienen tal reputación públicamente y por un momento entonces a uno le resulta casi increíble que allá a varios meses de gobierno con un plan de trabajo presentado, en este caso en la campaña, con cosas definidas que se supone ya tenían que hacer, pues estén realmente patinando al momento de comunicar esas ejecutorias. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, entre la política comunicacional y los fallos del gobierno. Yo creo que hay una política comunicacional, creo que se está ejerciendo, creo que le está liderando Luis Sabinader, pero ciertamente creo que hay gente en el entorno que no sabe de comunicación y que podría fortalecerse mejor. Yo creo que hay tanta política comunicacional que en ocasiones creo que se excede en aplicar la política comunicacional. Es decir, el presidente, a mi modo de ver, puedo estar equivocado. Ha hablado demasiado como parte de su política comunicacional, como parte de su política de estar gente, cerca de la gente y dar respuesta a las inquietudes que él entiende, tiene que dar la gente. Yo entiendo que en ocasiones no es el presidente quien debe encabezar cosas. ¿Por qué? Siempre he dicho que los presidentes, al igual que los papás, para mantener, digamos, a la sociedad, tiene que tener también como una especie de aureola que lo haga ver cercano pero distante. Entonces, en la medida, Luis es cercano en exceso, como que la gente va rejugando con esa capacidad que tiene para escuchar a un presidente. Con aquello de la vela, de que no tan lejos para que no te alumbre y no tan cerca para que no te quemes, ¿no? Para que no te quemes. Bueno, yo diría que yo creo que hay una política comunicacional y tal vez lo que hay que valorar es qué tan efectiva es esa política comunicacional en un momento tan especial como este, que requeriría de cierta eficacia y de ciertas particularidades. Y creo que de alguna manera se han invertido un poco los roles. Comparto la idea de que tal vez el presidente ha asumido un liderazgo en esa política comunicacional y, sin embargo, el gobierno en su dinámica cotidiana resulta ineficaz en comunicar las cosas importantes que tienes que atender en una circunstancia como esta. Por ejemplo, el presidente ha sido sumamente accesible para la prensa y ha respondido cosas que la prensa le ha preguntado en múltiples ocasiones. Y yo diría que en muchas ocasiones el presidente toca muchos temas importantes que el gobierno lo deja perder porque su equipo de comunicación no sabe canalizar esas inquietudes que expresa el presidente. E incluso le diría que hay cierta inconsistencia a veces porque esa apertura que muestra el presidente queda tronchada en las ejecutorias de ciertas acciones, como por ejemplo, el día que el presidente habló de transparencia, que presentó una serie de iniciativas para reforzar la transparencia. Ocurre como algo insólito. A la prensa no se le permitió entrar al salón donde estaba exponiendo el presidente. Y la prensa estaba allí, fuera. Y los directores de los medios estábamos adentro. Y no se le permitió. Justamente en un momento en que el presidente está hablando de estos aspectos. Y yo creo que un gobierno o una institución que quiera ser transparente y que promueva la transparencia como parte de su política esencial, el mejor aliado que tiene es la prensa. Porque es la prensa la que le divulga las ideas y el perfil que quiere vender, pero también es la prensa que lo cuida de sus propios errores. Porque cuando la prensa le denuncia cosas, hace señalamiento, de alguna manera, si usted es sabio, usa esas críticas para mejorar. El problema es que aquí se ve toda crítica como un acto de oposición. Ese es el problema. Bueno, entonces es un aspecto negativo de una política de comunicación. Lo que pasa es, don Percio, Salomón, don Miguel, que cuando hablamos de políticas de comunicación, hablamos de planificación, hablamos de mensajes desestructurados. Y es evidente que aparentemente cada personaje importante en el gobierno es como una isla. Y entonces, por eso sentimos un divorcio, inclusive, en respecto a hechos, respecto a lo que decimos y no a lo que ejercemos. Inclusive, para usted comunicarse con algunos funcionarios, evidentemente no con todos, pues hay problemas serios. Recuerden cuando desde la Presidencia de la República se informó que para que un funcionario fuera, permitiera ser entrevistado en un medio de comunicación, eso tenía que estar centralizado. Y después llama a un funcionario de comunicación y te dice que no, que eso es un error, que eso no es así. O las convocatorias a ruedas de prensa, que no son tal, sino conferencias de prensa, donde ni siquiera se admiten preguntas. O cuando la vocera ni siquiera tiene una respuesta articulada respecto a temas básicos, a temas país. Entonces, si hay una política, entonces es como muy discreta. Y en el día a día lo que tú sientes es cierto desorden respecto a ese mensaje desde el gobierno. Yo creo que hay dos cosas también que tenemos que diferenciar. Una cosa es la transparencia y otra cosa es comunicar. Se puede ser transparente sin tener que comunicar, al menos siempre. Claro. Porque esos mismos periodistas que le dan seguimiento al presidente y que en un momento son los que pueden coayudar en el desarrollo de sus funciones, son los mismos que también lo pueden sacar de quicio en un momento dado, porque el periodista no está para padrinar a un presidente. Lo que yo creo que ha faltado también en el equipo comunicacional del gobierno, es una coordinación y una maduración de los temas. Me explico. A veces el presidente mismo, entiendo yo, es el responsable. Quiero ser honesto. El presidente habla de un tema hoy que es trascendental, pero el mismo presidente las dos horas después habla de otro tema que también es trascendental. Y mañana te habla de otro tema que también es trascendental. Usted dice que con eso que canibaliza los temas. Yo digo que... Un tema se traga otro. Claro. Yo lo que digo es que el presidente no está dejando que la gente madure, que la gente procese un primer tema que es importante para que él ponga otro importante. Y el problema es que el presidente de la república quiere ser su propio vocero. Exactamente. A mí me parece que es un error fundamental, que dificulta la comunicación y crea problemas en la recepción del mensaje. Pero no solamente eso. He visto que cuando el presidente habla de un tema trascendental, otros funcionarios, que no son de ahí del palacio, salen con un tema que no es trascendental. Por ejemplo, el presidente un día habló sobre la transparencia, sobre su posición, y de repente otro sale con temas de la corrupción. Porque son importantes los dos. Pero cuando tú comes muchas cosas juntas, tiendes a tener que agitar. Eso está pasando. Y obviamente concuerdo con Anibelka que la vocera del gobierno no será razón fundamental por la que está ahí, ni soy quien para decirlo. Uno tiene la impresión, un poco de fuera, de que en el equipo de comunicación, porque hay un equipo de comunicación en el gobierno. Bueno, en el equipo de comunicación del gobierno, perdone, licenciado, en el equipo de comunicación del gobierno, hay para mí uno de los periodistas más capacitados que tiene hoy en día el país, a pesar de su cortedad, que es Homero Figueroa. Sin embargo, está como culto haciendo análisis, aparentemente para el presidente de la república. Y no figura como un portavoz de ninguna área del gobierno. Hay un equipo que yo creo que le falta ser poesionado en esa política. Por ejemplo, quizás a uno no le luciría mucho decirle a un presidente que no hablo, porque la tarea de nosotros es buscar informaciones. Que hable, que hable, diría uno. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, un ejemplo importante, porque no estamos aquí hablando de lo que el gobierno quiera o no quiera, sino vamos a ver lo que el gobierno decidió en favor de la sociedad dominicana, es decir, sobre todo de los usuarios de la capital el viernes pasado. Cuando se produjeron el entaporamiento del metro con la situación del toque de queda, el gobierno decidió extender una hora más al toque de queda y cerrar el toque a las cinco y extenderla, llegar a casa hasta las ocho de la noche. Y el gobierno también dispuso ese día que el metro, el teleférico y los autobuses de la onza trabajarían hasta las ocho de la noche para que la gente fluyera. Pues el metro de Santo Domingo tenía en su línea, en su página web, en su aplicación, que el horario era hasta las siete de la noche. Ustedes observaron lo que ocurrió ayer. El gobierno no promovió, desde el punto de vista comunicacional, una decisión positiva en favor de los usuarios del metro de Santo Domingo y ayer se metieron a la fuerza, empujando policía y atropellando personas. Esa imagen, perdóname, pero yo no era de ayer. Esa imagen es del jueves pasado. No, no, no. La del jueves pasado fue lo que llevó al gobierno a tomar las decisiones del viernes. Esa imagen fueron de ayer. No, 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 no. Pero a esto, don Percio, yo quiero agregar, porque yo hablé hace unos minutos y me refería también a la comunicación interna del gobierno. Si no tienes una comunicación interna, cohesionada, fuerte, las posibilidades de que puedas tener una comunicación externa exitosa, se reducen. Y usted habló del metro de Santo Domingo y miren cómo Rafael Santos, si no me equivoco, es el nombre del director del metro de Santo Domingo, a propósito de ese caos que se vivió el jueves, él remite una comunicación al Gabinete de Salud, que encabeza la vicepresidencia de la República, una comunicación que entiendo yo que no tenía razón de ser en publicarse, porque era una comunicación haciéndole una sugerencia a su propio gobierno respecto a que había que ajustar un poco el tema de las horas para la movilidad de la gente. Entonces, esa comunicación que hace el director del metro, el propio metro la publica de manera innecesaria, donde se evidencia que previo a tomar las decisiones trascendentes que tienen que ver con el tema de la movilidad, el coronavirus y demás, el propio gobierno no coordina, porque lo que dice Rafael Santos es, señores, tómenme en cuenta, esto no tiene sentido en este horario. Esa comunicación, el propio metro la publicó, cuando yo la vi en principio yo creí que era un meme, pero el propio metro la publicó en sus redes, la compartió, lo que evidencia es que no hay coordinación, o por lo menos en ese caso puntual no la hubo. En este caso puntual te diré, hermano mío, que sí hubo coordinación y que no fue casual que la publicara el metro. Bien, parecería que algunas de las dificultades en el ámbito de la comunicación hacia el público del gobierno dominicano tiene que ver con la facilidad con que el gobierno aparentemente cede a las presiones. Y eso se ve en el cambio de algunas medidas que toma de un día para otro, que da la impresión, espero que falsa, de que el gobierno no medita muy bien o no pondera muy bien aquellas medidas que luego, en muy corto plazo, tiene que modificar. Sí, yo creo que ahí tal vez es donde está la clave. Yo creo que el gobierno está tomando muchas medidas, a mi juicio, apresuradas y con poca lógica en el sentido de la utilidad. Por ejemplo, cuando decide cerrar los parques, me parece una cosa absurda, porque una familia en una mala vivienda, seis, siete miembros en una mala vivienda, debe contaminarse más fácil que estando en un parque, a lo mejor sentado o caminando o respirando aire frente al mar. Es decir, yo creo que es una cosa que no tiene sentido. Sin embargo, también decide cerrar las iglesias, pero ante las presiones, entonces reaccionas con la iglesia y abre la iglesia y no los parques. Es decir, yo creo que es ahí donde el gobierno tiene que ser tal vez mucho más certero en ponderar medidas y en hacer una coordinación lógica con lo que está haciendo, porque si cierra el, digamos, si cierra el toque de queda y abre ciertas acciones, tiene que saber cómo lo va a ejecutar. Por ejemplo, los restaurantes están abiertos, pero el toque de queda sigue a las cinco de la tarde. ¿A qué hora tú vas a ir al restaurante? A desayunarte. Bueno, pero tú en la mañana no siempre puedes irte a desayunar. Las mayores posibilidades que un negocio de un bar y de un restaurante tendría sería en horas de la noche. Pudiéramos decir que acortamos ese espacio donde tú digas desde las cinco hasta las ocho de la noche y que a lo mejor tenga una hora o dos horas para ir a tu casa. Si yo estoy en la zona colonial y salgo de un restaurante, yo no necesito tres horas para llegar a casa, porque a lo mejor llegar a casa aquí en Estado Domingo me toma media hora, 20 minutos, 45 minutos, o pongan ustedes una hora. Sin embargo, me están dando más tiempo para llegar a la casa que para yo estar sentado, a lo mejor disfrutando con algunos amigos, una conversación o tomándome algo o cenando con unos amigos. Entonces, yo creo que si vamos a abrir los restaurantes, lo que tendríamos que asegurarnos es que el protocolo con que vamos a abrir esas actividades se puedan ejecutar. Abrimos los salones, pero cerramos el mediodía todas las actividades. ¿A qué hora van a ir las personas que son usuarios de los salones? Tendría que ir en la mañana hasta el mediodía. Pero una media mañana siempre es corta para muchas de las actividades. Cuando tú te levantas a 8 de la mañana para tú entonces ir, salir, si vas al supermercado a las 8, te toma a lo mejor una hora, dos horas comprando, pero después para pagar la fila te puede llevar un par de horas. Entonces, toda esa presión obliga a que todos vayamos al supermercado justamente a la misma hora cuando lo que justamente queremos es no aglomerar la gente en los centros cerrados. Entonces, yo creo que ahí es donde el gobierno tiene, a mi juicio, una cierta inconsistencia y por eso tienes que cambiar tanto estas medidas, porque son en la práctica pocos funcionales. Yo veo que esas medidas, yo veo un presidente que intenta mantenerse cerca de la gente y un presidente que intenta verse como un ser común que si se equivocó puede cambiar de opinión. Lo cual, en vez de dar, digamos, lo que él busca, que es responder a su comunidad, es responder a la gente, está produciendo unos efectos que le están saliendo contrarios porque tienes razón en que la impresión que se da es que es un gobierno que no sostiene las cosas que dice. Yo creo que el gobierno, sea cual sea, tiene que mirarse en el espejo de los países que están más fundidos que nosotros de la pandemia. Son medidas que necesariamente son desagradables y arbitrarias. Y tienen que ser desagradables y arbitrarias para todos. Y quien debe determinar cuándo flojar y cuándo apretar, no debe ser el presidente o un sector determinado, con una justificación, sino la pandemia en sí misma, como se están haciendo en los países de verdad. Porque tiene lógica lo que usted dice, que lo ha dicho mucha gente, que no puede cederle a la iglesia y no cederle a otro sector, porque no se ve un equilibrio. Ahí estoy de acuerdo. Pero no creo que se trate de un presidente que no tiene una política y que está dando palos a ciegas, sino que está tratando de ceder ante cosas que la gente quiere y que él entiende que son posibles. Y le está provocando, repito, un efecto contrario a lo que en el fondo Luis quiere que le ocurra. ¿Creen que esas fallas pueden ser revertidas? Claro. Totalmente, claro. Es verdad. Además, el gobierno... ¿El gobierno es revertida con cambios en la conducción de esa política o pura y simplemente que no se haga lo que se está haciendo hasta ahora? Para corregir, tienes que hacer cambios importantes a lo interno de tu equipo de comunicación y en los lineamientos generales que traces, necesariamente. Tiene que ser una política menos reactiva, tiene que ser más propositiva. El gobierno, aunque es muy joven, aunque es un bebé todavía, tiene muchos logros que exhibir. No solo la popularidad del propio presidente, que sí se mantiene siendo popular, pero al margen de eso tiene mucho que exhibir. Porque hoy, por ejemplo, hubo dos noticias importantes, dos hechos importantes que el gobierno comunicó. En esos eventos, en esas actividades, el presidente las encabezó ambas. Y ahí retoma un poco lo que ya dijo Percio. O sea, dos actividades que son tan importantes, al menos para el gobierno, que el presidente las encabeza y es una detrás de la otra. Entonces, eso puede ser algo pequeñito, pero muy significativo respecto a que el gobierno tiene que cambiar esto, porque si no va a terminar el noviazgo, van a empezar el desgaste, los problemas propios de un país como este. Entonces, si todo eso acaba y no hay una estrategia de comunicación cohesionada, entonces está avanzando a una imagen muy deteriorada. Miguel, yo pienso que el gobierno es suficientemente joven para corregir cosas y para, digamos, cohesionar cosas. Y creo que es muy nuevo como para pensar que tiene pensadores que le ayuden a reestructurar lo que tal vez no ha logrado en este tiempo, porque hay que admitir que la misma urgencia de la pandemia, pues concentra la mayor parte de la atención del accional del gobierno. Yo no me iría, en principio, por quitar gente. Yo intentaría primero por cohesionar lo que tengo, porque es posible que muchas de esas inconsistencias, más que incapacidades, lo que esté mostrando es falta de coordinación. El gobierno, por ejemplo, tiene una falta de información en la mecánica hospitalaria. Por ejemplo, el sistema tiene, a ti te refieres, tú vas a un hospital y no hay una cama para internarte, pero el sistema no te comunica o ese centro no sabe que no te puedes recibir, pero no te puedes referir a un hospital porque no sabes que hay una cama disponible. El problema que yo veo, Percio, y los demás, es que un vocero tiene que estar al tanto un ciento por ciento de las cosas que hace el gobierno. Y cuando se responde a una pregunta en las ruedas de prensa que he visto por televisión y he escuchado por la radio, cuando se le hace una pregunta a los portavoces del gobierno, denotan una falta de información ellos mismos tremenda sobre lo que está haciendo. El problema es, Miguel, que Luis está haciendo de su propio vocero y a mí me parece que está saturando su imagen, su figura. Pero, pero el vocero oficial, Adolfo, cuando le toca debutar haciendo esa gestión de vocería, deja mucho que desear. Exactamente. Entonces Luis, Luis se convencería, yo debo seguir siendo mi vocero. Ahí es que voy, ahí es que voy. Luis, por la razón que fuera, está siendo su propio vocero. Probablemente porque el vocero que tiene no tiene la capacidad, es obvio, para articular un discurso, para responder a las necesidades. Pero eso no implica que él tenga que seguir siendo su propio vocero. ¿Por qué? El vocero no es una función peregrina que se le ocurrió a alguien. La vocería es tan fundamental que debe ser para temas específicos que permitan incluso que en un tema, cuando se equivoque, en el tema, se le eche la culpa al vocero y quede intacto el presidente. Que el presidente pueda reivindicarse incluso de lo que ha dicho su vocero que no aceptó la población. O sea, debe estar blindado el presidente con un vocero deluxe. El conocimiento que yo tengo de una vocería es el siguiente, ¿no? Y que yo traté y logré en las pocas semanas que estuve en el cargo implementar. Es decir, yo me reunía todas las mañanas con el presidente. Cuando dejé de reunirme ya no tenía sentido seguir ahí. Le decía, presidente, los temas de hoy son esto, esto, esto y esto. Es decir, antes de reunirme con la prensa, si me preguntan sobre esto, ¿cuál es la posición del gobierno? Hacía así. Y cuando me preguntaban algo nuevo que yo no había tratado con el presidente, era muy fácil decir, yo no he tratado el tema con el presidente, le prometo que mañana tendré una respuesta a esa pregunta. Es decir, no están ejerciendo la labor y no están desempeñando bien la función de vocería, que es muy importante, para quitarle el peso al presidente de la República. Bueno, pero aquí también hay que decir lo siguiente, porque uno tiene que romper el círculo vicioso. Es decir, tú eres vocero de quien se deja representar. Si tú te reúnes con el presidente y te da una serie de consideraciones, pero luego el de quien tú eres vocero, como en este caso el presidente, sale, se deja abordar por la prensa y da una respuesta más amplia, más detallada, que posiblemente tú como vocero no puedes entrar en esos detalles, de alguna manera rompe el rol de vocería para la que está ejerciendo. Por tanto, yo diría que lo primero que el gobierno tendría que hacer es revisar su propia dinámica para corregir el círculo vicioso que está produciendo. Porque yo pienso, y coincido con cuando dice, bueno, el presidente está haciendo de su propio vocero. Claro, está haciendo de su propio vocero en abundancia porque lo está expresando múltiples veces. Lo hace porque responde en cada una de las actividades en que van y la misma pandemia obliga a que haya muchas actividades, tal vez, fuera de lo normal que un gobierno tendría que hacer, que enfrentar. Por tanto, yo comenzaría revisando mi propia dinámica como gobierno. Comenzaría por cohesionar al equipo de comunicación que tengo, porque no es solo la comunicación de la, digamos, de la casa de gobierno hacia los medios. Yo creo que en una circunstancia como esta, por ejemplo, la política de comunicación de salud, que es la principal fuente de información en que los medios estamos, tiene que ser totalmente efectiva, ágil, efectiva, comunicacionalmente hacia afuera, pero comunicacionalmente hacia adentro. Es decir, y yo creo que el gobierno tiene los recursos suficientes para que esas informaciones que están ahí disponibles se puedan canalizar. Oye, eso hasta en un grupo de... No solo hay recursos, tiene otras mujeres suficientes que están ahí. Claro, correcto. Entonces, yo creo que falta eso y yo comenzaría con corregir eso. Y bueno, obviamente, cuando tú haces esas revisiones, también descubres que a lo mejor hay alguien que no tiene ni el temperamento o la capacidad, porque hay mucha gente que puede tener la capacidad, pero no tiene el temperamento para trabajar. Yo creo que hay una mala administración. Pienso que hay una mala administración de los activos informáticos del gobierno. Es decir, no han sabido administrar bien aquellas informaciones que pueden resultar beneficiosas para mejorar la imagen del gobierno. Pero si ustedes me lo permiten, jóvenes y distinguidos, vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros. Gracias.